Música Aprobada la subida de tasas de agua, basuras y veladores. En un pleno de más de 7 horas de duración, el equipo de gobierno debatió con los diferentes grupos políticos la propuesta de ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio 2025 en un nuevo formato de pleno, donde se aprobaron, como decimos, estas ordenanzas una a una, aunque se debatió de forma conjunta. La ordenanza que ha suscitado mayor debate ha sido la de la tasa de basuras, como hemos ido contando a lo largo de estos días. Posturas enfrentadas ante una subida de un 39% de la tasa de basuras para los que salió delante con el voto a favor del Partido Popular, el voto en contra del concejal no adscrito del PSOE y de Izquierda Unida. Así defendían los grupos su postura ante la tasa de basuras. El PP indicando que es un tasazo impuesto por el gobierno central. Izquierda Unida indicando que es una subida brutal, desmesurada y sangrante por no tener previsión. Y el PSOE indicando que la subida no estaba justificada, sino que se debía hacer un plan para reciclar más y así repercutir menos en los ciudadanos. El enfrentamiento en el tema de basuras no acabó ahí. Tanto PP como PSOE también debatieron cómo aplicar la ley 7 barra 2022, por la que se sube la tasa, al indicar la ley que el servicio no puede ser deficitario. En este sentido, el PP instó al gobierno de España a modificar la ley y a aprobar una moratoria. El PSOE, en cambio, solicitaba un estudio pormenorizado de los residuos, la implantación de elementos para contaminar menos e instar a la Diputación y la Junta de Andalucía la devolución de esa tasa para evitar así la carga fiscal directamente a los vecinos. En cuanto a la tasa de agua, la propuesta del gobierno pasa por una subida en todos sus tramos y en todos sus usos, y donde se aprobaba, por los votos favorables de los miembros del PP, la abstención de Izquierda Unida, el voto en contra del PSOE y del concejal no adscrito. Izquierda Unida se abstuvo a este acuerdo de subir la tasa, ya que en los tramos industrial y comercial no estaban de acuerdo, aunque, perdón, en los tramos industrial y comercial estaban de acuerdo en subirlo, no así en el tramo doméstico. En cuanto a la subida de la tasa del uso de espacio público, la de veladores, el PSOE se quejaba de que la actualización de esta tasa supondrá otra carga más para los hosteleros. El equipo de gobierno justificó la subida conforme a una actualización del valor del suelo y conforme también a un estudio urbanístico. En el capítulo de enmiendas, el PSOE presentó tres que no tenían cabida conforme al estudio de intervención del Ayuntamiento y por parte de Izquierda Unida, se solicitaba una subida de las bonificaciones para tener en cuenta el 1,7 del IPREM, que favorecería a un número mayor de familias. Estas enmiendas no fueron aceptadas por el PP, por lo que la bonificación se mantendrá en el 1,5 del indicador IPREM. Lo que sí acogió el Partido Popular fue eliminar la burocracia para solicitar bonificaciones en las tasas. Ahora los vecinos podrán solicitar directamente en tesorería la aplicación de esas bonificaciones en las tasas municipales. Por unanimidad, prosperaba una nueva ordenanza para gestionar los residuos y la limpieza pública, ya que la anterior era de 1994 y necesitaba una gran actualización. Por otro lado, se aprobaba también por unanimidad una moción presentada por Izquierda Unida para tomar acciones de acondicionamiento en la barriada del mohino, como es la eliminación de tuberías de fibrocemento o poner reductores de velocidad en la carretera para actuar en este núcleo diseminado.